Muy buenas, bienvenidos. Ya estamos preparando una nueva edición de Club Deportivo Telfi. Ya estamos prácticamente cerrando un nuevo programa de deportes. Y esta próxima edición viene cargada con todo esto. Hablaremos con Gil, el entrenador del conjunto de fútbol de Almoradí, que a pesar de no poder ni entrenar, siguen ellos preparando el retorno a la competición. También estaremos en Rojales. Allí, en su campo de fútbol, nos citamos con el entrenador del TADER de Rojales y con su presidente, hablaremos con Raúl, y con Eloy. Todo esto y mucho más llega en la próxima edición de Club Deportivo Telfi. Ya lo saben, aquí, en su televisión local. No se lo pierdan.